Yo y 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 yo Llamas yo solito queriendo un poquito de ti. Mami dame un poquito de ti. Por si lloro, 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 por si lloro. Dime por qué tú te fuiste, por qué me dejas de solo, si no a ti te quiero tanto, por ti yo estoy vuelto loco, dime mami no es verdad, que ahora mismo te voy a buscar, pa' que la pasemos bien con la rica. Que vengas bien, bien, si, si, bien. Dime la que pasó, yo era un corazón, pero ayer estaba todo bien, y ahora tú te vas y decime por qué. Vuelve mami que te envuelve el video, venga, 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 venga. Baby no te vayas, no puedes ser para dos vidas que nacen rutas. Tú sabes que mi amor por ti empateando, baby no te vayas. Baby no te vayas, no puedes ser para dos vidas que nacen rutas. Tú sabes que mi amor por ti empateando, baby no te vayas. Perdóname por estar llamando a estas horas para mí, sin tu presencia mi amor la baila no está fácil. Necesito de tu cariño y en mi cama lloro solito queriendo un poquito de ti. Toc ó borcillo, bot borcillo, corcillo os furt, Zumbawijk. よろ, barraza Zumbawijk. borcillo, bot borcillo, bot borcillo os furt, Zumbawijk woå. Ay ¿dónde estas? ¿dónde estas? ¿dónde estas mi amor? ¿Dónde estás? Que te quiero a mi lado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Que te quiero a mi lado Martín, yo, Tecnoa Brasil, muera, vamos por aquí Tú lo sabes, nosotros somos la esencia